Los pronunciamientos por parte de los diferentes sectores de la sociedad civil no se han hecho esperar por la escalada del crimen a nivel nacional. Esto con el objetivo de que no queden en la impunidad. Antes de que el pueblo los depure en las elecciones, ahí tiene el voto. El voto tiene que ser un poder. Pero realmente que no se deje engañar por falsas campañas publicitarias. Porque es cuando le dicen, como ahorita en Navidad, que le dan a uno 50% de descuento. Y es que le subieron al precio y le engañan a uno para que todo el mundo vaya a cobrar. Que caiga entonces, Marvin, que sea pareja. Sí, caiga, que caiga. Pero ya queremos que caigan los tiburones también. Para el excomisionado nacional de los derechos humanos, el problema radica en que muchos se creen que está sobre la ley y se valen de esto para cometer actos ilícitos. Pero en Honduras estamos llenos de personas que se creen que la ley no sirve para nada y que a ellos nada les va a suceder. Yo creo que eso debe terminarse y debemos de tener la garantía que las mejores personas son las que estén a cargo de esas instituciones, del Ministerio Público, de la Policía, del Poder Judicial, en fin, de cualquier autoridad dentro del Estado que tiene como función servir a la población, buscar el bien común. Según Valladares, el problema es que todo se basa en una política que no da respuestas claras y que se queda en meros intereses personales. Y todo está bañado, yo diría, contaminado por la política, que en realidad no es política porque la política es el arte de obtener el bien público, sino por la ambición desmedida, la pérdida de valores. No les importa apropiarse de los bienes del Estado porque saben que si la situación se mantiene, ellos gozan de impunidad y nadie les va a castrar. La próxima semana, la Maxi, que está relacionada altamente con esta situación, presentará el primer informe sobre su gestión y lo que hasta el momento se ha encontrado, además de presentar a un fiscal extranjero que ya está en Honduras y que vendría a revisar directamente los índices de confianza de la institucionalidad estatal y la impunidad en que están varios casos de impacto. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara. Luis Indurones informó Marco Calix.